...espeñar con lealtad y patriotismo el cargo del Intendente Municipal para el cual ha parecido el gira, observando y haciendo observar en cuanto de voz dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. En este día que asumo nuevamente la Intendencia de Ayer, les digo gracias, gracias por haber confiado nuevamente en esta Intendenta. Fue muy ardua la tarea y fueron tiempos difíciles. Sabidas son las razones y la lucha por superar tragedias y ataques institucionales que nos afectaron provincial y localmente. Y aún así, con esfuerzo, coraje y voluntad, logramos brillar. Confiada en Dios, emprendo esta nueva gestión, sabiendo que aún quedan sueños por cumplir, que siempre existirán nuevos desafíos y millones de cosas por hacer, porque nunca un Intendente deja de soñar. Pero asumo nuevamente sabiendo que aquel fortalecimiento institucional de un municipio presente en Río Negro, pujante y trabajador, con finanzas sanas y jurídicamente ordenado, al que me comprometí, hoy es una realidad. Allen ya no es el patio trasero de ninguna ciudad grande. En 2011 nos enfrentamos a un gran desafío, pero hoy el desafío es aún mayor, porque cuando está todo por hacer, es mucho más fácil complacer a un pueblo. Cuando ya se ha hecho mucho de lo que se estaba esperando, es una tarea ciclope a superarlo. En estos cuatro años superamos décadas de atrasos, nos hicimos visibles y accesibles, logramos volver a ser una ciudad anfitriona a la cual visitar nuevamente. Dejamos de ser una ciudad expulsiva para ser la entrañable ciudad a la que siempre se quiere volver. Y nos convertimos en el lugar, en el mundo de mucha gente, que cada vez es más, y hoy Allen es una ciudad de brazos abiertos. ¿Por qué? Porque recuperamos la identidad allense, el amor por Allen y entre nosotros mismos. Logramos recuperar nuestro entramado social y ya no miramos con envidia a las ciudades vecinas, pero aún queda mucho por hacer. Y como queda mucho por hacer, y no solo por lo que se hizo, es que creo que me dieron otra vez ese voto de confianza. Un día un periodista me preguntó cuánta gente tenía mi equipo y yo le dije, andamos por los 40.000. Porque cada allense interactuó, participó, criticó y colaboró en lo realizado. Porque logramos una comunicación que pocas veces se da entre gobierno y pueblo. Y logramos ser, más que un equipo, una gran, solidaria y comprometida comunidad. Porque tomamos la decisión política de fortalecer las instituciones. Cada institución fue escuchada, apreciada y ayudada en la medida que pudiera este Estado municipal o el Estado provincial. Porque a su vez, cada una de esas instituciones retribuyó colaborando con otras. Y porque hubo instituciones con las que trabajamos mañana, tarde y noche, para que Allen nunca sufriera en una época de emergencia. Gracias, Sindicato de Camioneros. Gracias, Montero Voluntario de Año.